José Ortega Cano se explaya sobre la mala relación de Rocío Carrasco con Gloria Camila y José Fernando. José Ortega Cano ha sorprendido con su contundente respuesta cuando Toñi Moreno le ha preguntado en viva el verano por la inexistente relación entre sus hijos con su hermana Rocío Carrasco. Luego, se ha visto obligada a matizar sus palabras. José Ortega Cano se ha sentido cómodo en su entrevista con Toñi Moreno en viva el verano, la edición noche de viva la vida, y ha acabado sincerándose sobre temas tan polémicos como la relación inexistente entre sus hijos Gloria Camila y José Fernando con su hermana Rocío Carrasco. Rocío Carrasco pasó de puntillas sobre el motivo de la mala relación con sus hermanos en su documental y hay muchas dudas sobre por qué los hermanos llevan años sin hablarse. Toñi Moreno no ha perdido la oportunidad y le ha preguntado al torero directamente por este espinoso tema. ¿Te da pena que Rocío Carrasco no tenga relación con sus hermanos? Le ha preguntado directamente la presentadora. José Ortega Cano ha sido muy contundente en su respuesta y ha dicho, me tienen a mí, sus hermanos conmigo tienen bastante y yo les doy todo. Les tengo arropados y les quiero a morir. Mi Gloria Camila es para comérsela y José Fernando es un chico estupendo y hay que echarle una mano, pero de cariño. Se lo demuestro todas las semanas, él está fantásticamente bien y él dice de quedarse un año más porque ahora él está aprovechando más el tiempo, ha dicho seguidamente defendiendo a sus hijos. Sus palabras no han pasado desapercibidas sobre todo por la contundencia del torero y, más tarde, la periodista Marisa Martín Blázquez ha querido insistir en el tema. José Ortega Cano ha matizado sus palabras de protección a sus hijos en el conflicto con Rocío Carrasco. Estaría encantado de que tuvieran una relación de hermanos. Yo capté cuando llegamos con los niños que Rocío estaba muy contenta. He creído siempre que ella les quiere a los dos y ha habido momentos muy bonitos, pero bueno tiempo al tiempo. José Ortega Cano ha sido muy sincero sobre sus razones para no haber llamado todavía a Rocío Carrasco tras el documental. No me he planteado llamarla, lo digo con toda sinceridad. Quiero ver qué pasa con la familia en el documental. Quiero darle tiempo al tiempo. Pienso y te lo digo de corazón que me gustaría que la familia se uniera, ha zanjado.